escúchame a mí si quieres ir la punta cana por negocio vacaciones fin de semana la razón que sea porque estás cansado de los risos y no tiene lugar yo te tengo la solución la solución es ayuda es decir a tan solo dos minutos de downtown puntacana ayuda es decir no puede conseguir en el bnb o en instagram ayuda pc ya ustedes saben hablen conmigo que tenemos un saludo buenos días buenas tardes buenas noches me quiere que usted se encuentre verdad que es un placer y solo quiero invitarle que si no se ha suscrito se ha suscrito al canal hola hoy en este conversatorio de marca béisbol yo tengo un hermano que el mismo juego me ha dado yo quiero que ustedes conozcan un poquito de yo creo que esta va a ser entrevista o el conversatorio porque era la entrevista pero yo creo que va a ser conversatorio más serio que va a tener en su vida yo creo que no necesita de mucha presentación obviamente pero bien es verdad que tengo a mi hermano huelguín castillo ay si ese idioma lo oíste qué difícil se me ha dado este conversatorio oye muchacho tú supiste que tenemos tres diferencias y para acá y para aquí y para allá y es un lío brother no de verdad que como te dije todo un concepto nuevo tratar de llevar un mensaje pero para que empecemos de una vez esto va a decir a la gente ahora lo que usted tiene que hacer tan sencillo como es lo único que tienen que comentar aquí yo también cuando un par de guantillas que comente la materia que pone hasta gana con el cap y seguir las redes del team de puerto y ya hoy hoy en el espacio será poco la gente ellos están ellos tan niños la población 27 que estuvo entre frente a un supermercado grande que guadalajara para yo la por lo que no están pagando ahí ellos la gente sabe ya comenten ganen con el cap y vele comenten no tengan miedo empuñen esa guantilla es difícil que están chachos mira para entrar en materia hay una vez en el intro yo dije que esta va a ser la entrevista más seria que tú yo sé que es imposible dejamos botonamos un botón más pero es que es que estamos tocando y que juntos y que por más serio que es imposible pero para estar en contexto que que tú estás haciendo ahora porque la gente no sabe el cap y yo estoy trabajando con oklan como que eche de bullpen tú sabes estoy prácticamente estoy ayudando mucho los latinos tú sabes que nosotros queremos que trabaje en esto creemos que está se está abriendo un poco con el brazo tú sabes mayormente con los piches tú sabes si están fallando mucho si quieren que trabaje en algo me tienen prácticamente como un puente pero antes 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 que todo como tú llegas a esa posición bueno yo llego por vía de raymond ok él me llamó un día yo tenía unos planes en nueva york de con pedro lópez de una monta una un bar en cage y eso y vamos para poner algo chulo entonces raymond me tiró y me dijo mira wilkins se está moviendo esto y esto no claro yo andan buscando una gente como tú esto y esto entonces yo le dije mira raymond yo tengo estos planes en nueva york estoy por hacer esto y esto trabajar con unos niños y eso me voy a buscar par de pesos si hay par de pesos heavy en la mesa entonces yo le doy porque tú sabes que es un trabajo prácticamente que tú sabes, te pica, pero no de que tú entiendes, pero como ellos me pusieron algo bien, ellos me dieron un dinero bueno entonces yo decidí coger para acá y de verdad que me arrepiento tú sabes que a mí me gusta ayudar mucho, tú entiendes, y hay muchos chamaquitos que han subido, el año pasado tuve un año buenísimo Acevedo, Dani Jiménez, le fueron bien a esos tipos, tú sabes y yo me agradecieron mucho, tú entiendes, tú sabes que uno es un tipo de pelota pero oye algo tú dijiste que tú tenías esos planes, esos planes llegan después del retiro, para que la gente vaya entendiendo el proceso, esos planes llegan después del retiro o tú ya como tú ves como va la pelota, tú dices, bueno, yo tengo que buscar una alternativa tengo que buscar el Codac Relay que lo que voy a hacer, para que va a ser que voy a tirar donde tú empiezas a pensar ese ganaje no, yo estoy pensando en eso desde hace como dos años ¿entiendes? ok tengo que buscar un negocito donde montarme algo tú sabes, donde yo pueda hacer un poco de dinero hacer dinero extra por fuera del béisbol ¿entiendes? ya sea un negocio un bar in cage o ya sea lo que sea un negocio que yo pueda tú sabes que tenga una entrada una entrada bien entonces yo tenía prácticamente como dos o tres años en eso tratando de hacer eso y todavía estoy puesto para eso ahora tengo un poco menos de tiempo porque ando por aquí ¿te entiendes? pero me estoy moviendo con eso ya que yo me fui en esa línea yo quiero y yo viví eso porque José Miguel de sorpresa me invitó porque sabe de la de la mitad que que nosotros tenemos reviven un poco ese momento del vestido porque la gente así tú sabes que hay un tema mira yo sufrí mucho el el tema de de que Bonifacio usted tiene que retirar en estos días vi que a Jermil lo dejan libro en el equipo de México él se tiene que retirar y como que la gente como que es muy fácil yo lo veo desde este punto de vista tú no sabes por ejemplo en la posición económica que esté el otro que si de eso depende de esos chelitos depende el darle la comida comprarle la pastilla no todo el mundo tiene educación financiera en este canal se se habla mucho de de que los muchachos se se eduquen pero la gente como que es muy fácil es muy dada a decir retírate y yo creo que el 90% de nosotros los peloteros entendemos que no vamos a retirar unos lo cogen de una manera otros de otra otros no están preparados pero en tu caso ese día el día del retiro vive en ese momento porque uno puede ver los sentimientos lo que se o quien pero el que se va a retirar que le gusta el juego que dice wow este es el último día si no de verdad que eso fue una decisión bro eso fue difícil tú sabes que nosotros tenemos prácticamente una eternidad jugando pelota ¿te entiendes? yo estoy jugando pelota de profesional del 2002 ¿me entiendes? si y mucho antes de eso estoy jugando entonces es una decisión un poco difícil y te estoy hablando que yo tenía como el año antes ya le había dicho a José Miguel de que yo tú sabes no quería volver a jugar más ya me quería retirar eso y eso pero José Miguel muchas veces me daba tú sabes un año más ese aliento exacto me daba ese aliento entonces yo me decidí a jugar un año más pero entonces ya el año cuando me retiré el año pasado yo dije él me insistió yo dije jefe mire tú un beso y en el momento que estoy bro mira en el momento que estaba de la ceremonia loco lo primero era que yo no sabía que me iban a retirar el número yo estaba ya tú sabes yo no sabía que me iban a retirar el número yo pensaba que me iban a hacer algo chulo me iban a retirar a Wilkin esto y esto cuando yo estoy en plena ceremonia me dijeron no que tu número no se va a volver a usar esto y esto yo dije para mí eso fue lo más grande porque tú sabes que allá no nos andan retirando números en el mundo allá hay muchos caballos muchos tipos caballos bro que no le han retirado el número y que han pasado por el equipo de ustedes me entienden entonces yo me siento orgulloso por eso y bro te voy a dar este dato que solamente se lo había dicho una persona ahí en el escogido yo en la ceremonia yo no lloré yo estaba normal y hablé que no cuantas palabras al público y esto y esto después de la ceremonia bro que yo estaba en mi habitación yo duré como una hora llorando bro mirando la gente los mensajes positivos y tú sabes todo el cariño que la gente tú sabes me tenía y eso en el terreno que me tienen pero o sea estamos hablando de cuando yo jugaba ¿me entiendes? bro eso fue algo duré sin mentirte que duré casi una hora llorando enano casi una hora llorando yo te voy a decir algo a ti yo me encontré con José Miguel en un avión y él sabe la confianza y yo le dije se te ve loco le dije yo pues ya tú yo habíamos hablado y yo sé que que él sabía y me dice no él no se puede en realidad y que no se está perdiendo que él tiene que él me dijo dame un campeonato difícil pero por lo menos que el equipo esté bien y que él se dé que sí o qué porque él hace un ganador que sí o qué yo le dije concho que bien y por eso yo tengo mucho mucho respeto por el año bro yo te voy a decir el año yo me iba a retirar el año el año el año antes pasado te acuerdas que estábamos jugando unos juegos decisivos y José Miguel me dijo bueno yo iba a que hecha un juego en San Francisco pero todavía estábamos metidos en la pelea y yo iba a que ese juego en San Francisco yo lo iba a que echar y José Miguel habló llamó a Paulino mira que metan a Wilkin esto y esto Paulino me llamó Wilkin mira José Miguel me dijo que tú que para que tú que che hoy entonces yo le dije no 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 olvídate de eso el año que viene buscamos la manera buscamos un ladito por ahí hacemos cualquier cosa nosotros todavía tenemos chance yo tengo rato que no que he hecho no me voy a bajar si es un juego que todavía tenemos chance de clasificar una parte respecto al público a ti mismo no voy a sacrificar el equipo primero y después tampoco no me voy a poner yo en esa situación que tengo mucho que no juego tú entiendes y era un juego muy importante entonces Paulino me dijo no pero entonces se llama hay que hablar con José Miguel yo no tranquilo yo hablar con José Miguel llame José Miguel José Miguel mire el año que viene nosotros hacemos lo que usted diga hacemos lo que usted diga pero este año todavía tenemos chance todavía tenemos chance de ganar de clasificar yo tengo mucho que no juego no me voy a bajar ahí así tú sabes si tengo mucho que no juego es un poco difícil para mí ya yo no soy un muchachito claro entonces ahí tomamos la decisión de que no de que está bien que lo vamos a hacer para el año siguiente ese juego lo ganamos que es un juego buenísimo lo ganamos entonces el próximo juego es porque perdimos tú entiendes en tu caso tú crees que un pelotero tú crees que lloraste después de tú crees que un pelotero se da cuenta de lo que de lo que hizo en su carrera como ya cuando está llegando al final de su carrera o como después de cuando enganchan los pies que mira para atrás como tú piensas título dame una respuesta general bueno yo creo yo creo que depende las ganas de ganar que tenga el jugador por ejemplo cuando tú estás tan enfocado en ganar que tú solamente estás enfocado en que tu equipo gane y buscando mil maneras ya sea jugando o sin jugar entonces tú no estás pendiente a números o estás pendiente a esas cosas ¿te entiendes? sí ya después que tú tienes tu mente relajada que tú te por ejemplo estoy hablando en mi caso ya después que tú te retiras que tú dices bueno ya está bueno no voy más ya después que tú te sientas y que tú empiezas pero mira ganamos aquí guau pero ganamos tal año fue aquí tú empiezas a sacar cuenta guau pero mira fue chulo ¿te entiendes? pero en el instante bro yo no pensaba en nada de eso de que jugué aquí que hice bien esto que hice bien yo no pensaba en nada de eso bro de verdad yo lo que estaba maquinando que yo le puedo ayudar en que yo puedo aportar para que el equipo esté mejor y podamos ganar ya sea ayudando a un muchacho joven y diciéndole esto o los muchachos veteranos o reuniendo de cualquier punto de vista que uno pueda o cualquier punto de cualquier jugada que yo pueda ayudar ya sea en el banco jugando cuando esté acostado en mi casa que esté reflexionando tirado en la cama porque tú sabes cuando uno está tirado uno maquina muchas cosas muchas cosas sí ¿qué tú crees que o sea ¿qué tú crees que te faltó en tu carrera? en mi carrera bueno yo te voy a ser sincero yo creo que yo siempre he sido un fajador tú sabes yo siempre he sido un fajador pero al principio de mi carrera bueno tú y yo jugamos juntos sí yo no era de que ese gran trabajador tú lo sabes yo no era de que yo llegaba a mi play hacía mi swing y mi key y mi esto yo no 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 hacía mucho gimnasio no hacía mucho esto porque como yo tenía muchas habilidades las cosas siempre me salían bien en la liga menores yo siempre ponía buenos años ¿te entiendes? yo como que no me preocupaba mucho por esa cosa yo te preguntaba yo te preguntaba como a título personal porque la siguiente pregunta era esa que que tuviese que tú hubieses hecho diferente y la cuando te dije que que tú crees que te faltó como que conchore me faltó da dos y demás con un campeonato un campeonato más ese se me fuese campeonato qué sé yo si jugaba un dueñito más en grande liga como o sea algo así ya uno no le puede dar pata en el tiempo exactamente no como te dije yo creo que si yo hubiese trabajado un poco más temprano en mi carrera me había enfocado un poco más yo yo creo que hubiese hubiese jugado más tiempo en grande liga porque en verdad dominicana yo gracias a Dios tú sabes yo tuve yo tuve una carrera bonita en dominicana tú entiendes pero tú sabes que aquí son otros 500 aquí hay muchas cosas que se ven allá simplemente uno lo que quiere es ganar allá es ganar y si tú a veces estás haciendo la cosa bien ya sea con con cualquier defecto que tú tengas que echando vamos a poner ejemplo que tú tengas la pierna para allá que se te puede ir una bola o que se te puede ir esto allá no se fijan en nada de eso allá nosotros queremos ganar tú entiendes a lo mejor si yo me hubiese enfocado más en trabajar ya sea en mi físico o ya sea trabajar en mi defensa tú entiendes en lo que sea bro que me pudiera ayudar un poquito más para yo ser más consistente en grande liga a lo mejor no es que me fue mal en grande liga yo di mi cable tú entiendes pero yo creo que si yo hubiese trabajado más por eso que yo le digo a los muchachos trabajen que trabajen pilas hay más en estos tiempos bro hay que trabajar hay que trabajar muchísimo si usted quiere ser pelotero tiene que tener disciplina tiene que trabajar pilas muchísimo esas dos esas dos preguntas van dirigidas para que el muchacho joven y no simplemente en pelotas sino en la vida quien sea de lo mejor de sí cada día para que no se quede con cositas que pueden pasar porque es un tema de madurez y como dice yo la de los fallos lo tienes que perder para ganar esa cosita que tú la tienes que hacer mal para tú decirte wey pero espérate estoy dando mucho joven en la segunda estoy cuidando mal me están robando bases pero por eso Iván esa es la pregunta mira tú tienes esta entrevista van de arriba para abajo de Logan no está bien me gusta esa chelcha tú tienes tú tienes la libertad de decirle porque la gente no entiende realmente error tú explicarte error y eso en tu caso pero todos los coasters de bullpen en el tiempo que tú tienes cuando tú jugaste grande liga tienen esa esa facilidad que tú tienes o tú crees que por la experiencia las recomendaciones que es por la experiencia bro porque normalmente lo que ha hecho bullpen no tú sabes o tan hay muchos que no han jugado también hay muchos que no han jugado la mayoría están en los lados de analíticos buscando reportes de los piches buscando esto pero trabajando con los piches así como directamente y que tenga esa libertad perdón no hay tú tienes la libertad de decirle cualquier cosa a los muchachos obviamente tú te manejas pero tú tienes la libertad a un gringo a que sea exacto pero como yo soy tú sabes a mí no me gusta yo respeto el trabajo de cada quien exactamente entiende cada vez que yo le estoy diciendo algo a cualquier otro de los muchachos latinos mira está haciendo esto o yo le voy a dar el pitching coach le digo yo creo que él está haciendo esto que tú crees como tú lo ves o le dije esto claro bro sí claro porque tú sabes que por más que uno tú sabes a lo mejor uno piensa que por el tiempo que uno jugó uno sabe muchas cosas tú entiendes y lamentablemente uno está para aprender cada día más tú entiendes a veces uno se queda con la boca abierta pero es diferente yo pensaba que era así pero no mira tú entiendes dime dime algo qué qué es lo que cuál ha sido no me menciona el pelotero pero esa cosa que tú le has dicho a algún pitcher que inmediatamente como que ha hecho clic te lo ha agradecido que tú has sentido como esa satisfacción de que porque antes en el juego tú le decías a cualquier pitcher oye sumen el vaso pero ahora en el terreno dime qué tú le dijiste no me diga nombre a quién por favor pero qué y qué te dijo para atrás yo le dije yo le dije a uno de los muchachos bro lo más importante de todo esto tú tienes un tremendo staff tú sabes pichas para acá pichas para allá lo más importante de todo esto es cuando hayan situaciones cuando te tocan situaciones que te dan por ejemplo que no te fue bien tienes que tratar de mantenerte positivo o sea porque eso es lo más difícil mantenerte positivo cuando tú estás mal ¿entiendes? y como es un deporte que hay más cosas negativas que positivas porque por ejemplo de 10 turnos tú das 3 y tú estabas quedando 3 siempre estabas quedando bien pero todavía estás negativo entonces yo siempre le trato de de inculcarle que tienen que tratarse de que tienen que mantenerse positivo siempre no me salió mal pero mañana lo cojo o falla este picheo o tengo que tenerlo para acá pero tiene que tiene que tener esa convicción de que tiene que estar positivo todo el tiempo porque si no es así es muy difícil en estos tiempos tú tratar de 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 tener buenos resultados cuando tu mente está 50-50 que está sí y no ¿entiendes? eso es demasiado difícil y más en estos tiempos no en estos tiempos es demasiado difícil tú tienes que estar obligado positivo me fue mal yo sé porque eso es lo más difícil de todo esto cuando te va mal tú tratas de estar positivo porque prácticamente cuando te va mal tú empiezas a pensar muchas cosas y empiezas a meterte muchas cosas en la cabeza y no es que tú vas a tratar esto y entonces ahí empiezas tú a meterte como quien dice más para los hondos a lo mejor tú estás bien pero tú estás pensando tantas cosas te estás yendo y de verdad que ellos dos de los muchachos me han agradecido mucho eso y todavía ellos siguen y yo trato de mantenerlo siempre bro positivo te fue mal pero tú estás bien los picheos están bien te están cayendo bien para acá es una salida mala esto se llama yo tengo dos segmentos en mi canal más que béisbol y aprendiendo del béisbol que se dicen cosas que no y para el que no tiene un Wilkin Castillo porque suena fácil tú yo todo muchas veces lo aprendemos hay gente que tiene eso natural pero mucho lo aprendemos con los cocotazos como se dice con los trompersones pero para el que no tiene un Wilkin Castillo como estos muchachos porque es fácil tú sabes que la mente es débil pero cómo se sale cómo se sale de ese o sea cómo uno se mantiene en ese en ese pensamiento positivo wow qué pregunta wow pero muchachos déjame ver un poco de agua también de la alta gracia salud pregunta muchachos pero que la gente aproveche y siga ahora que estamos viendo agua en ese en ese que sigue el team deporte comente gane con el campo para que se gane esa guantilla que aquí es lo que es verdad aquí es lo que damos y aparte de todo el que ve el que vaya a la tienda y dice que vio la entrevista que vio eso que lo mencionan allá le dan un 10% de cuento oye a qué nivel a la gente mía tú tienes que darle si no no lo mío lo mío lo mío lo mío es falsar claro lo toma de lo que espuña por eso que Dios por eso que Dios bendice a uno en realidad amén eso sí es verdad bueno hermano yo creo que esa es la parte más difícil tú sabes cómo tratar porque o sea cuando a ti te va mal especialmente en este deporte es difícil como tú mantenerte positivo bro ¿te entiendes? porque si te está yendo bien y te va un día mal tú lo pasas a eso más fácil ¿te entiendes? porque es un día malo pero cuando te está yendo mal que tú duras un mes que te está yendo mal ahí es el bobo ahí es el lío ahí es el lío ¿entiendes? entonces yo creo que a mí me funcionaba mucho cuando yo cuando no me iba bien esas cosas yo escuchaba por ejemplo escuchaba música que me relajaran ¿te entiendes? pero siempre estaba buscando cosas positivas positivas siempre estaba buscando las cosas por ejemplo yo siempre yo tenía cosas que me ponían positivo de una vez o sea yo pensaba un ejemplo las hijas mías también déjeme llamarla ¿te entiendes? escuchaba una música o me acordaba de tal juego que jugué en tal día que estaba bien ¿te entiendes? siempre buscaba las cosas positivas positivas ¿entiendes? porque ¿qué pasa? cuando tú sigues lidiando con las cosas negativas que me fue mal aquí que tal día yo estaba así se me hizo difícil salir oye olvídate que va a durar un rato ahí metido claro muchos pueden salir pero si pero si mientras más cosas negativas tú piensas se te hace más difícil para salir del hoyo yo trataba siempre de buscar cosas positivas lo que sea vaina positiva mis hijas escuchaba música miraba videos de cuando yo estaba bien ¿tú entiendes? llegaba al play trataba de buscar a los muchachos que tienen que de lo que tenían las vibras hay personas que tienen su vibra hay otras personas que son calladitos ¿tú entiendes? siempre buscaba los directores que tenían su vibra que más o menos tenían como el mismo aura que yo y siempre estábamos tú sabes entonces en esa church ese tú sabes yo me relajaba un poco más y eso me ayudaba yo salir ¿tú entiendes? cada quien tiene su su manera su manera su personalidad y tienes que reconocer también porque ahí ahí es la vuelta enano cuando tú estás mal tú tienes que saber más o menos reconocer de tú mismo que tú necesitas o que tú debes de hacer ¿tú entiendes? o claro para tú salir a flote para salir exactamente tú sabes que el mundo está el mundo está rápido a mí no me gustan hacer entrevistas muy lágrimas por eso tú ves que yo hago preguntas puntuales son esas preguntas en secuencia de que cómo tú te llamas el apellido cuál es y qué es dónde tú naciste y la escuela no eso lo quitamos apenas ¿tú sabes cómo le dicen en este canal? ¿cómo? el don a la cuña de YouTube ¿y por qué? este canal es completo aquí hay de todo aquí le enseñamos 5 herramientas aquí le enseñamos de todo tú sabes que tengo José Veda tengo a mi hermano Eliezer ahí que es abogado el tipo sabes la sabermetría José Veda sabe de todo y yo soy el hilo yo soy el hilo conductor yo soy la voz de pueblo está chulo yo vivo brechando yo vivo brechando y vamos a hacer entrevistas pero no que bien toda la gente que no se hagan los documentos y de like eso eso es lo que hay que decir porque es verdad que ayuda claro entonces la cosa buena la cosa buena compártanla porque dime vamos a seguir claro y yo no estoy haciendo esto por yo no estoy haciendo esto por vivo para que yo digo mil gente mil gente cien gente que yo saque de contenido chataja yo voy ganando para que sepa bro yo no quiero un millón hay que buscar la manera de enviar los mensajes positivos porque que está estamos estamos en un tiempo difícil sí porque la gente dice mira este mira en el caso de todo el mundo sí pero manito espérate eso no va a solucionar nada que tú empiezas a señalarlo a esta hora este mundo está muy difícil entonces cada vez que una gente mete la pata le caen todo como avipa como que entonces ajá entonces nosotros somos los más santos del mundo vamos a revisar nosotros primero antes de nosotros empezar a atacar a otra gente tú entiendes ya que sea porque cometa cualquier error mira si la gente mira si la gente yo yo estaba hablando en estos días a ese muchacho en estos días la sentencia que a uno fue para 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 la victoria al otro para ajayo no es por discriminación pero vamos a poner está mal la cosa está ahora porque no sabemos verdad pero si lo mandan para allá va a estar peor en ajayo en ajayo yo he visto que se le ponen a hacer muchas funciones y muchas cosas y si en ajayo él sale sale mejor y dice concho espérate traje el capacita aprende a hacer algo y cuando salga de ahí le dice al papá que si lo vamos a meter más para el hoyo ajá pero eso es lo que pasa bro es que estamos unos tiempos difíciles bro estamos unos tiempos demasiado difíciles la gente señala mucho y no 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 como te digo primero tenemos que revisar nosotros antes de bro aunque nosotros estemos bien nosotros no podemos estar atacando al otro porque cometa una estupidez ¿tú entiendes? para eso está la justicia nosotros allá todo el mundo quiere tomar justicia con un teléfono porque ahora bro con toda la gente con tú eres que tiene un teléfono ahora bro es difícil la vuelta primero cámara antes que llame el 911 pero estamos bien óyeme vamos a volver a lo de nosotros niño ¿tú crees que la gente estaba preparada para tu retiro? no yo creo que no estoy dando cátedra no yo creo que no porque es que todavía cuando antes de yo anunciaba mi retiro y eso todavía la gente estaba tú sabes como estamos haciendo el router no que Wilkin que sigo quien y Wilkin y tú entiendes pero ya yo sabía que yo no iba a jugar más tú entiendes la gente no estaba claro de eso oye ya vamos a entrar en materia que toda una de las cosas también que me que me interesa a mí yo creo que tú una persona capacitada para que terminemos no sé que tú tienes compromiso y bueno el compromiso mío ahora mismo con mi audiencia y agradecerte a ti que aceptarte háblame del flow de la seña hay cosas que yo quisiera preguntarte pero por tu posición ahora no quiero como tal el proceso después de temporada yo me comprometo a cosas pero hay cosas que tengo que cuidar háblame de la seña o sea porque aquí preguntan porque ahora ven lo que echen que están con unos botones hay unos micrófonos cómo es cómo funciona ese proceso dentro de lo que tú no puedas dentro de lo que tú no puedas decir para que la gente aprenda no no porque el sistema está en grande liga completo tú entiendes hay muchos pinches que le gustan que le pongan sus señas tú sabes normal con los dedos le pongan su señas normal con los dedos no sé si por el feeling o qué no sé tú entiendes pero de verdad que ayuda mucho el sistema de los ok todos eso lo sabemos todos lo sabemos que para el tiempo hay un micrófono pero cómo funciona eso el que tiene aquí eso es lo que esos detalles que yo por ejemplo que tiene el que tiene como es en forma como de este control pero vamos 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 a decir que como de ahí para allá como algo así sí y tiene estos botones donde apaga es reta exactamente por ejemplo dice reta reta alta reta afuera el aire el corre tú entiendes si el viraje ahí tiene todo inside moon ah pero ok y el que tiene que aprenderse o velo hay mucho que ya saben más o menos de tanto usalo donde están pero yo tú te fijas que ellos ponen como la macota en la en la en la en la para para ellos mirar y para saber cuál es el botón porque todavía no le tienen no hay que alguien lo puede coger óyeme exacto mira a ver qué botón cuando qué botón está de este lado exactamente la gente y la cosa si él se da de este lado ya nada más de lejos pueden decir exactamente ellos lo tapan espérame eso ellos lo tapan con la macota para que no vea el queche y para que también a lo mejor no vea una cámara o sea que aquí hay mucha cámara y la voz como es como la de alesa como la de waste entonces déjeme seguir terminando el piche tiene algo como esto más o menos mira vamos a decir que algo así como esto un bluetooth exactamente tiene dos botoncitos del lado arriba uno para subir y uno para bajarlo entiende entonces tú agarras la gorra abre la gorra y le saca la cosita que tiene de este lado porque también tiene como un la cosita tiene como en forma de como un audífono que te como un audífono pequeñito así te entiendes que sale y parece como un alambrito entiendes y te queda como cerca del oído entonces el aparatico sube como hasta 20 entiendes tú ahí lo manipulas si lo quieres subir o lo quieres bajar aquí mismo si no lo encuentras tienes que quitarte la gorra pero mayormente tienes que hacerlo de ahí porque el tiempo y eso pero bueno yo casi no lo hacen ellos lo ponen en un solo en un solo en un solo en un solo volumen en un solo volumen ellos lo ponen un ejemplo en 13 o en 14 o en 14 porque como tú lo pones más de ahí se oye suena muy duro si se puede ajá exactamente el que esté en segunda puede cualquier claro la segunda va a estar así mira pero la voz me interesa yo soy chismoso no la voz como 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 Aleza pero un chismapopi ok pues es una mujer es una mujer si yo creo que una mujer en verdad suena raro si Eddie 50-50 si como ok es Pavarotti o con yo le que y si y ahora si el queche el quiere si él le dice en eso y el queche el quiere decir que no cuando le dan señas y dice pide la agenda el tipo el tipo hace no por ejemplo y el tipo le da otro botón curva a otro botón pero curva y el queche y el piche la hace así exacto exacto el piche pero entonces oye cuál es el bobo el lío de todo esto es que el piche no puede estar diciendo mucho que no por qué por el tiempo mi negro porque tú tienes 20 segundos y a lo que tú estás ahí no el queche tiene que saber también rápido y darle a los botones exactamente entonces en ese en con este nuevo sistema que hay lo que más se beneficia son los que tienen queche como veterano tipo que sepan lo que están haciendo para que no entiende para que no estén perdiendo el tiempo porque no porque pasa muchas veces que el el piche chequea y le ponen otro picheo y no lo quiere y tiene que tirarlo por el tiempo por el tiempo y ahí viene lo cap exactamente ahí vienen los cocotazos yo creo que yo creo que podemos ir cerrando porque hay hay par de puntos y yo quiero dejarte descansar pero aquí hay un segmento que se llama Dios mío que batalla se llama discúlpame que te interrumpa para yo para yo explicarte otros puntos también antes de no no pues yo estoy yo estoy yo por qué hay otro hay otro leo que es con el viraje con los virajes para primera porque explícame porque los virajes para primera tú además tienes tres virajes además son tres virajes pero qué pasa o sea dos y si no te vira en el tercero si te viraste en el tercero tiene que hacerle si no lo hiciste el tipo va para segunda entiendes hay más ventaja yo creo que todo esto le favorece más los bateadores porque los bateadores tienen ocho segundos tú sabes para encajonarse y eso pero ellos pueden tener un tiempo tienen un tiempo tú sabes porque el juego está un poquito rápido pero en verdad yo creo que le favorece un poco más los bateadores porque los piquis tienen que mantenerse ahí enano hay veces yo he visto un par de equipos que ponchan el piche tira un piche un ejemplo y ponchón o bonifacio para ponerte un ejemplo y el queche la tira para tercera ¿verdad? porque ahí ya tú tienes 30 segundos después que se ha sumado son 30 segundos el queche la tira para tercera el tercera va se la coge y se la pasa al piche no la no la para que tenga tiempo el piche de pensar o de hacer cualquier cosa y por qué no se la devuelve el piche de nuevo no para por lo menos así sea tú sabes correrla para no matar la esencia exacto para que se vea para que se vea más o menos la diferencia que hay coño mira no el fuego está rápido pero está rapidísimo no pero a mí lo único aquí aquí lo hablamos eh a mí lo único que no me gusta es que mata la esencia y eso es una de las cosas que mata la esencia pero desde el punto de vista deportivo que no te deja que no te deja casi pensar pero no vamos a entrar en detalle en eso que ahorita ya tú sabes cómo están las redes llega esto donde no tiene que llegar y no quiero cosas pero óyeme aquí hay señores esto soy yo como miren esto soy yo yo el dueño de este programa que le va a invitar a Wilking Gatillo a jugar un juego que hay aquí es más que beigol esto soy yo pero tú sabes lo que JP3 JP3 no si lo de la inteligencia artificial no no he escuchado de eso esa pana o ese pana fue el que dijo que desde Jeter estaba entre el ocio de todo entre los de todo no el pelotero más sobrevalorado que no van a con Jeter pero como así enano la inteligencia artificial dijo que sí que Jeter que no van a entonces yo armé un olivo aquí en este canal fui a otro programa que me invitan entonces enano pero ese hombre tiene cinco series mundial y tres mil y ese hombre tiene de todo y batió que sé yo cuánto y a la hora y a la hora la papa y está bien que por los guantes de oro pero fue un lío fundamento eso es la inteligencia artificial que dice eso entonces a partir de ahí empezó a sacar uno de equipo bueno hasta Samy Sosa estaba metido ahí sacó 20 peloteros pues yo quiero que tú veas 20 toletes 20 caballos Samy estaba metido ahí que no va nada con Samy también pero con Jeter Jeter salió de todo esto de último o sea de entre los 20 más malos Jeter salió el más malo tú me estás jodiendo yo te la voy a buscar y veras cuando yo traje eso a colación veras echó 7 chuippies y si me pone mal ovejón y de todo hubo que darle yo hablando haciendo la presentación y veras la gente aquí en el canal lo conoce a Jeter por poder entonces a partir de eso yo he empezado a sacar no me gusta pero he empezado a sacar el tema de inteligencia artificial entonces Jeter me sacó yo le dije sácame 3 peloteros dominicanos por posición y me tiró 3 peloteros dominicanos por posición entonces aquí hay un segmento que se llama jugando a ser gerente entonces yo te voy a mencionar los nombres y tú vas a decir con quién tú te quedas por posición de acuerdo como tú ojo ojo escúchenme y ustedes lo saben no es que el que más le gusta a Wilkin tiene de acuerdo él como gerente lo que él necesita lo que él entiende para ganar claro no es real porque en el primero se armó un lío con Carlos Gómez y nosotros armamos uno y yo puse mi segunda base porque yo tenía tipo de fuerza yo puse a Luis Catillo porque yo no tenía el primer bate y yo tuve que aplicar y la velocidad lo que pasa es que tú sabes que lo que necesita para ganar pero escúchame lo que pasa es que Veda cogió a Cano y el IESEL también entonces como yo cogí no perdón el IESEL cogió a Plácido Polanco yo cogí a Luis y a la Cano y entonces la gente mi equipo estaba bien pero que menos que Luis Castillo que donde estaba Cano nadie todo bien mío pero en ese momento yo no podía meter más bateador por ejemplo zurdo sin velocidad bla 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 y eso que yo lo expliqué pero bueno en este caso en los piches nosotros sacamos cinco piches ok salió Luis Castillo piche lávidor Luis Castillo Freddy Peralta están de Alcántara Cristán Javier y Fama Ibalde tengo tengo que coger uno de esos cinco uno de esos cinco si de la rotación tú tienes que coger un piche yo con Valdés con Valdés yo cojo a Valdés Valdés a Framín Valdés Valdés porque Valdés sí sí ese tipo es demasiado consistente Alcántara estaba entre Alcántara y Valdés pero en verdad yo he visto Valdés pichando a mí me gusta Valdés Pila yo he visto pichando ese tipo ok lo que eche me salió aquí Pedro Severino Gary Sánchez y Alejandro Mejía eh Pedro Severino Severino ok claro yo no sé si hay una gente que me ponga lo debo allá atrás ok entonces vamos para la primera base Carlos Santana Vladimir y a Michael Navajo oye quien sacó el Valdi Valdi entonces segunda base Joder Polanco que esté el mate oye insegura uy y te hace unos líos te estoy hablando feo yo tengo a voy a Severino ok ¿cuál es la segunda base Polanco Polanco eh wow Polanco que esté el mate y insegura eh Polanco ok Polanco en el cielo Willy Adame Jeremie González o Juan del Franco Jeremie González Jeremie González ¿cuál es ese? o Jeremie Peña Jeremie Peña perdón ok eh un huevito el caso Jeremie Peña me quedo con Jeremie Peña Jeremie Peña tercera base Jeremie Peña tengo que anotarlo porque se saca un flow vamos a decir le damos un premio a los invitados míos el mejor equipo claro los míos me dicen que el padre canse el cuerpo dan de los santos óyeme ay tercera base Rafael Deberman y Marchado o José Ramírez José Ramírez ay 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 José Ramírez ese 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 batea dos a goble ese ese de todo ese nosotros son caballos también pero yo no sé si yo quiero ganar ese pero ese es tu equipo Flesfield salió Teo Cal Hernández Juan Soto o Marcelo Zuna Juan Soto Centerfield ay 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 yo guapo este Luis yo dije no pero esto es una cosa Julio Rodríguez o León de Itavera Julio Rodríguez Julio Rodríguez y dije todo de inteligencia artificial él sabe que yo voy a entrevistar Wilkins mentirón de Teo y que es de Oakland y Bynes pero al final este es un peloterazo pero imagínate este tipo tipo corre me puede ayudar me puede ayudar en todo me puede un palo corre la base de Uri roba base defiende tipo caballo Rayfield el Tarly Marte Fernando Tati el Bebo o Ramón Laudiano Tatis Tatis tu ser reador Emanuel de clase Griego de Soto José Leclerc el Declivo la clase verdad si ese mismo clase oye pues saliste bien entonces Burling Tatillo tiene Valdez Severino Vladi Polanco Yedemi Peña Ramirito Soto Julio Tati y clase y manillando a quien tu tienes tu manager para ese equipo el manager mío para ese equipo wow tiene que ser latino también verdad latino si está Fernando Padre Fernando Padre si está Fernando Tati está Mani si Mani 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 está José Oferman Pablo Vicente está Tony Peña Tony Peña está Felipe Rosaló Felipe Fermín Felipe Fermín eh la pusieron difícil no no está tan difícil porque está entre tú estás pensando es que más pensado no porque estoy pensando entre Oferman y y cuál es el otro cuál fue el otro el primero que me dijiste eh Tati y Tati eh no pues yo yo estoy salgo de abajo de un camión y pongo uno más y el otro en coche yo pongo bueno yo eh mire Tati va a ser Kevin Coach y Oferman el manager lo que pasa es que me o sea son casi mentes similares tienen como un aura bacán como un aura que le transmiten a los jugadores que es bueno tú entiendes pero a mí me gusta mucho el de Oferman en verdad ah bueno míralo ahí ya ya la otra cosa el otro jueguito que hay ay 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 consiste consiste en algo mira manita limpia yo voy a sacar una letra de aquí y usted tiene 30 segundos beba agua usted tiene 30 segundos para decir 10 palabras con la letra que yo saque suelta va a quedar un guardia vamos a ver oh oh pero es un bingo ay mamacilla espérese déjeme ponerle el cronómetro aquí una L L puede ser lo que sea verdad sin palabras L una dos y tres Luis Limón Laureano La Antigua Lamel Lolo Lismari Lassie Lankagiel es un queche que hay aquí eh eh Luis yo dije Luis ah tiempo Lambi Lambi Lambon ladronazo oye me compro increíble me doy comida ya para para cerrar yo quiero que tú le des un mensaje a la a la juventud bueno la juventud que traten de mantenerse lejos de la cosa negativa porque este mundo está muy difícil en las redes sociales principalmente se está vendiendo muchos sueños entiende hablando claro mucha gente que tiene que esto que está en un helicóptero que tiene esto y están vendiendo muchos sueños y están poniendo rápido a los tigres a los chamaquitos de la calle a los chamaquitos de su casa que a lo mejor los padres están haciendo un esfuerzo para dar una buena crianza o esto no estoy diciendo que esas cosas de íntegra son mala influencia tú entiendes no porque se sacan cosas buenas hay gente que vive de eso exactamente porque hay muchas cosas positivas en íntegra en las redes sociales pero hay muchas vendedoras de sueños y la calle está muy difícil bro demasiadas cosas negativas en la calle mucho atraco la gente no tiene empatía por el otro ya no hay amor propio ¿me entiendes? están demasiadas hay muchas cosas negativas que están jodiendo mucho al ser humano entonces yo creo que todo viene de la casa ¿me entiendes? es del hogar es del hogar que viene todo ¿me entiendes? entonces a esos padres y esas madres que traten de dar una buena educación a sus niños que traten de enseñarles los principios los valores ¿me entiendes? porque ahí es que empieza todo porque ya de ahí es difícil que se desvíen cuando tú crias a un muchacho ¿me entiendes? cuando tú lo crías bien criado como en aquellos tiempos cualquier vainita no estoy diciendo que le den golpe ¿me entiendes? estos son otros tiempos pero en aquellos tiempos nosotros cuando hacíamos cualquier cosita mala ¡BAM! cocotazo ¡eh! había un régimen de consecuencias había un régimen fuerte ¿me entiendes? bro nosotros teníamos nosotros mi mamá no tenía un régimen tan fuerte nosotros que nosotros no lo podíamos comer ni en casa ajena brother y nosotros pasando hambre que es una estupidez si usted está pasando hambre y va para casa ajena y le vendan un plato de comida cómaselo pero en aquellos tiempos eran tú sabes como una falta mire usted no puede estar pesando mucho como que uno está exactamente ese orgullo yo te quiero ver yo te quiero ver en casa ajena comiendo que usted tiene su comida aquí que usted tiene esto aquí ¿me entiendes? entonces todo empieza desde el hogar y entonces yo le agradezco mucho a mi mamá también porque yo era yo era caquito caliente cuando pequeño a lo mejor si yo no hubiera tenido mi mamá mi madre porque mi papá mucho cuando estaba tú sabes yo estaba joven a lo mejor yo hubiese estado tú entiendes pero yo le doy gracias a mi mamá bro porque hay que empezar todo cuídense mucho en la calle aléjense de las cosas negativas estudien muchísimo estudien que hay que estudiar a nosotros no tienen más cuando venimos aquí de Estados Unidos nos tienen como unos locos nos tienen que a nosotros nos tratan como unos locos al latino ¿por qué? porque no estamos preparados no estamos estudiados brother no estamos preparados y cada vez que llegamos aquí hasta para hablar no estoy diciendo que tienen que hablar inglés ¿te entiendes? usted tiene una postura una educación ¿te entiendes? te tratan diferente porque normalmente cuando llegamos de allá para acá de dominicana para acá con esa loquera y esa vaina nos tratan como uno ¿te entiendes? estudien manténgase lejos de las cosas negativas si le gusta su pelota sea dedicado a lo que sea que usted se dedique ya sea hasta limpiar zapatos póngale amor y póngale interés que por ahí que empieza la buena educación también cuando usted le pone amor a las cosas y más cuando son cosas positivas así es mira la doña atención que yo sé que va a ver esta entrevista que me de un cocinado todavía y otra cosa mira señores ustedes no saben hablando del estilo de Wilkins que yo empiezo a saludar a todo el mundo papá papá y la última persona que saludo es la mamá de Wilkins y ya va a empezar a ceremonia como cuando tocan el himno tú te quedas y me quedo al lado de ella error 24 error 24 cuando ya ve que Wilkins viene saliendo empieza porque como que no tiene confianza con nadie y se quiere también desahogar empieza susurrame a mí me dio pena después yo te lo dije a Wilkins para que le hiciera entender a ella yo dije bueno aquí yo no me voy a quedar los lagrimones de una vez y te quedas ahí ya me estaba aguardando los ojos dije yo bueno dame dime para allí que yo soy del lado y se está de aquel lado y usted lo habrá escogido y yo dije tengo que estar de aquel lado le di una cosa porque si también ella sabía ella se iba a dar cuenta que yo la estaba escuchando y ella sentí que la están escuchando se iba a poner peor también yo digo lo mejor que hice déjame mover déjame moverlo déjame moverme de acá no te retire para que no te va a retirar yo vieja ya está bueno que a mí era que me lo estaba diciendo yo no quiero que sí yo digo bueno dame yo moverme de aquí óyeme ya ahora sí por último como entonces hagamos uno ve a Dios obrando en uno cuando se levanta todas las bendiciones que le da pero yo quiero que tú me hagas una neta una neta bien rápido no tiene que ser una anécdota pero que tú me digas bueno sí lo es pero que tú me digas dónde qué te pasó a ti que tuviste adiós obrar en ti fuera de lo de lo que se llama común que te da vida que te da comida que tú diste no 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 pero por esto tuvo que ser Dios porque no hay como que no hay forma que yo saliera de este malvado y como que mira pared la pelota bueno no se me va a olvidar esto dos días antes de yo firmar dos días antes tú sabes porque yo di mucho turbulazo yo fue mucho lo trayao que hice para acá y me iban bien lo trayao y tuve en Enrique Soto me hicieron una oferta nunca me dijo entonces tuve que irme después ya tú sabes un desastre en fin que yo estaba en mi casa y vine a hacer un trayao me fue mal ya yo le había dicho a la vieja yo estaba en el en segundo de bachiller yo estaba entonces yo se me hacía muy difícil ir a practicar salí a la una a practicar bañarme para después coger para después para después coger para la escuela entiendes que fue un error mío yo le doy gracias a Dios que yo logré firmar tú entiendes pero no dejen de estudiar estudiar primero que pelota y que todos estudien porque de ahí esa va a ser su base estudien no se llevan de que de la gente de que no que aquí en Dominicana para que van a estudiar si aquí no hay no hay posibilidad de que si yo que mentira estudie bro ya sea en Dominicana aquí en Estados Unidos cuando usted estudia usted está preparado y cualquier cosa buena se le puede pegar en fin yo estoy en mi cuarto acabé de hacer un trayado me fue mal ya yo le había dicho a la vieja vieja yo voy a dejar la escuela para dedicarte un año para yo ponerme para la pelota full y si yo no filmo entonces yo vuelvo otra vez y empiezo estudiar otra vez la vieja me dijo fuego vamos a darle porque la vieja me apoyaba muchísimo porque ya sabes tú sabes yo era buen jugador cuando estaba chamacito la gente le decía tu hijo va a filmar pero la gente no sabía que lo que estaba pasando en la casa que yo estaba ya volviéndome loco y me estaba entrando en edad entiendes yo estoy tirado en mi cuarto llorando como un niño hablando con Dios como una hora duré llorando señor si tú me ayudas a filmar ayúdame yo sé que tú eres enano le pedí de toda clase me paré de la cama me arrodillé duré como una hora dos días antes de yo filmar yo sé que yo nunca te había contado esto pero dos días antes de yo filmar bro si mentir duré casi una hora llorando hablando con Dios ahí yo empecé ahí yo metí todo ahí yo metí que si yo no filmaba que me ayudara a ser profesional a estudiar estudiando busco una carrera o algo yo le doy gracias a Dios a mi vieja otra vez que siempre me inculcó cosas positivas ¿tú entiendes? todas las cosas que yo maquinaba siempre eran cosas positivas estudiar para hacer esto estudiar para hacer aquello estudiar para hacer esto ¿tú entiendes? bro y yo duré dos horas una hora y pico rezando orando hablando con Dios y a los dos días me filmaron y después yo le hice el cuento a la vieja y la vieja duró duró dos llorando yo creo después que yo le dije vieja mire pasó esto y esto y esto yo creo yo creo que tú tú le dijiste tanta cosa a Dios y ya con esto nos vamos que tú lo enredaste que Dios hizo de qué Dios oye Dios hizo mira mira como hizo Dios mira mira Dios hizo así Dios hizo así Dios hizo así se puso así a pensar pero él me está pam 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 pero es mejor que firme y me sale más barato con todo lo que él me está diciendo tú lo estás dando a Dios bro y te digo algo mira a esos niños que están estudiando que están practicando para ser que quieren jugar béisbol que quieren ser profesional jugando béisbol no se lleven de la gente del bloque del barrio que nosotros nosotros los dominicanos sufrimos de cuando vemos una gente que está puesto para algo verdad tú estás están puestos un ejemplo para poner el ejemplo que quieren jugar pelota y empiezan no eso no sirve no eso no va a firmar no ya está muy viejo no esto y esto y esto no se lleven de eso que el dominicano por naturaleza pensamos que todos lo sabemos entiende no le bajen si tú tienes si tú tienes una meta y usted quiere ser jugador profesional de béisbol déjale con el 100 sin bajarle ahí mira el 100 pero sin dejar de estudiar el 100 ahí sin bajarle déjeme ir para el play dedicado no se pudo pero ya usted sabe usted se va a sentir satisfecho de que usted dio lo que usted dio todo lo que usted tenía para ver si usted lograba ser pelotero para que después no esté con el dolor de cabeza que a veces me pasa a mí para la cabeza si yo hubiese trabajado un poquito más a lo mejor yo hubiese un tipo caballo en grande día pues yo tiene demasiadas habilidades y quise empezar a trabajar tarde o quise esto trabaje duro si no se pudo usted también tranquilo y se va a hacer por ahí a trabajar otra cosa lo que usted sigue su profesional lo que sea pues se va tranquilo porque usted sabe que usted dio su mejor esfuerzo para traer este pelotero yo estoy súper contento con este tipo de contenido con este conversatorio porque yo sé que son de mucho aprendizaje son cosas mira yo que tengo una relación con Wilkie que ustedes ustedes no se imaginan lo que Wilkie y yo hablamos y eso de la oración de antes de firmar nunca se ha habido Wilkie y yo hemos hablado de todo Wilkie me consulta yo lo consulto nosotros nada más éramos le hice escogido ahí el quechando como que ya sea y yo que le quedara a mí pero tenemos una relación todo el mundo sabe y de verdad a mí me me llena de negocio de negocio que yo sé que esto es de mucho aprendizaje para los jóvenes con el fin que que yo quiero que esto salga yo ya me despido simplemente les quiero dar gracias gracias a ustedes compartan esto sigan dando like y nada bendiciones bendiciones para todos amén gracias a ti enano ya tú sabes la gente sigan comentando y no le bajen cualquier vaina si necesita un par de flores aquí para los comentarios avísame que aquí hay ya tú sabes guantilla bate lo que usted quiera ah mírelo ahí ya tú sabes no ve con mi gente ya tú sabes bro chau 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 chau